Mirando para ustedes con todo cariño y esto se llama así Otra del recuerdo de los éxitos grandes de Don Rosendo No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Y en la casa hay el olor de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hiciera mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus anabias están en su lugar Y hasta tu pata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo me reflejo la figura con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Listo, compadre Que bonito, mire, compadre